¡Caramelo! ¡Oreo! ¡Mira papayito! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bebe? ¿Ya vieron? ¡Córrelo ya! ¡Córrele! 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 Dice ya ahora como voy a ir a mi arbolito ¡Ahí va a orinarme! No, Lopi, ya pensé que iba a venir por esto A Melo le encanta agarrando estas cosas ¡Ay no! No, no! No, no! ¡Ay! ¡Unolago! Mira! Se van a divertir mucho aquí kehime ¡No! ¡Oye! ¡Ayo, maño men для! ¡Oye, maño men для! ¡Chime! Ya anda buscando como escaparse Sí lo tenían Si lo tenían encerrado y caramelo quiere marcar todo